Te canta Wilson Benítez Me pongan cadenas, me lleven de aquí Me pongan cadenas, me lleven de aquí Todo, todo podrán hacer y separarme de aquí Eso nunca podrán Y separarme de aquí Eso nunca podrán Dale tiempo al tiempo, es un buen decir Dale tiempo al tiempo, es un buen decir Si es la pura verdad Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Cuando se sabe querer, se quiere una sola vez Eso Tu florcita rosadita, inquietado, inquietado Yo quisiera arrancarla Pa' llevarlo a mi casita Yo quisiera arrancarla Pa' llevarlo a mi casita Un poquito de cariño Si un poquito tú me dieras Hace tiempo, mucho tiempo En tus brazos yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo En tus brazos yo estuviera Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Cuántas cosas han pasado Nuestra loca juventud ya no volverá Nuestra loca juventud ya no volverá En un domingo de fiesta reciente había conocido Aunque medio borrachito En un domingo de fiesta reciente había conocido Aunque medio borrachito Pero enamorado perdido Aunque medio borrachito Pero enamorado perdido Yo no sé qué me habrás dado Yo no sé qué me habrás hecho Yo no sé qué me habrás dado Yo no sé qué me habrás hecho Desde que me has consentido En tu falda y en tu pecho Desde que me has consentido En tu falda y en tu pecho Ahora es cuando Cholita Nos casaremos bailando Buscaremos los padrinos Nos besaremos cazando Ahora es cuando Cholita Nos casaremos bailando Buscaremos los padrinos Nos besaremos cazando ¡Ahora! Subtitulado por Jnkoil